¿Cuál es la relación entre una parte musical y una parte musical? El método en realidad es que se graba primero la pista de audio de la pieza y la imagen está directamente dictada por la producción musical. Es un proceso en realidad que es, si uno lo piensa bien, la mecánica tradicional de la animación, donde se arma un guión, se graba la pista de audio y luego se hace la animación. La apliqué en este caso al medio video para tratar de crear un fenómeno de dependencia entre el audio y la imagen y también un poco, como se trata de ensayos, de un eterno retraso del fin, con varias versiones, si quieres, hay unas donde el espacio de la acción se queda en la osciación permanente, que es el caso del Beetle, ¿cómo le llaman ustedes? El Volkswagen, que sube y baja una colina en Tijuana. Y en otros casos que sí llevan algún tipo de conclusión, aunque de una manera extremadamente lenta y hasta un cierto punto frustrante, si quieres, que es el caso de la pieza del striptease. Es una parte de la exposición, la segunda parte se desarrolló en parte en respuesta al espacio, porque a diferencia de cuando se presentó la misma exposición en Estados Unidos, en Los Ángeles, aquí claramente había como dos momentos en la lectura de la exposición, entonces se decidió armar más en detalle todo el argumento de máximo esfuerzo, mínimo resultado, con varias interpretaciones de este lema, si quieres. A veces de manera muy colectiva, a través de inventos que involucran a mucha gente, como es el caso de Lima, o a veces a través de acciones muy solitarias, como en el caso del hielo. Esta parte está como tratando de investigar más bien es la relación entre lo que sería el trabajo, el concepto de trabajo, con algún tipo como de producción y eficiencia, y el concepto de labor como actividad, la actividad de trabajar, si quieres. Entonces esos son como los dos ejes principales de la exposición en este caso. El uso y abuso de la música es un método aplicado a ciertos fines determinados, no es que me interesa per se la relación música-imagen, si quieres, fue nomás como una manera de renderear una cierta temporalidad. O sea, la música trata de tiempo, se basa sobre tiempo, temporalidad. Entonces, si se trataba de como jugar sobre esta percepción del tiempo, como un poco la sentí aquí en México, digo, en Latinoamérica y en México en particular. La música, el uso de la música se volvió un poco el instrumento obvio para tratar de materializar esta percepción de la temporalidad como la entendí yo. Es una lectura muy personal. Supongo y espero que las obras puedan ser leídas de manera muy diversa, no es que haya una sola interpretación posible. La pieza de Lima, si yo miro por atrás, como ocurrió, fue al 95% proceso y al 5% evento, evidencia del proceso. Lo que voy es que la acción duró unas dos horas, tres horas máximo. El convencer a la gente a que vinieran y participaran tomó meses. O sea, y fue un esfuerzo colectivo, no solo mío, sino de Cuauhtémoc, de Rafael, de los estudiantes de Lima, Richard Peralves, etcétera. Esta parte realmente es el cuerpo real de la pieza. O sea, y quizá la pieza en Lima, para tomar el caso de la localidad en la cual se hizo, habrá tenido más impacto a través del intento de armar un discurso sobre la necesidad o la vanidad de hacer este tipo de intervenciones, porque muchos de los debates que ocurrieron cuando estábamos tratando de convocar a la gente fue a que haga este tipo de intervención, a que sirve, de que se trata, se puede o no se puede. Creo que la vida real del proyecto fue allá. La acción fue un poco la evidencia del proceso anterior. Y fue un poco lo que fue el vehículo de exportación de la pieza afuera de la localidad que había generado esta respuesta. Pero ahí entramos en otro capítulo, si quieres decir, son dos historias separadas y diferentes. Una es una respuesta en situación dada, en un momento dado de su historia. La otra es el momento de exportar esta historia y tratar en aquel momento de mantener un poco una lectura más universal del evento, de la acción, de lo que sea. Y son dos capítulos muy separados. Creo que si tú tratas de pensar en el momento de la acción en su documentación únicamente, vas a perder el contacto y la validez de lo que era tu reacción. Entonces, son momentos separados y puedes decir que hasta el momento de la publicación de un libro, como en el caso de Lima, es todavía otro momento en la misma historia. Entonces, son varios como, para regresar a tu pregunta sobre el proceso, todo eso es proceso y todo eso es la vida de la obra. Un poco con mi trayectoria en el sentido de que, acorde que yo no soy artista, no tengo una formación artística propia. Entonces, de por sí no tengo ninguna capacitación ni talento particular por uno o el otro medio. Entonces, mantuve, quizá, y es el único nexo claro que queda con mi profesión anterior, el método como de coordinar una serie de gentes para llegar a producir algo. La mera práctica en la cual ocurren esas cosas es que yo siempre empecé con notas, esas notas se pueden traducir en dibujos y llega un momento donde se va determinando cuál es el medio apropiado para materializar esta idea. En aquel momento, el paso siguiente en general es que voy, buscaré colaboradores que sí están especializados en animación o en hablar una película o escribir un poema o mover montañas y se empieza a ver como un juego de rebote, porque ellos al apropiarse la idea original la van a transformar e interpretar y la reenvían conmigo y otra vez hay un proceso. Es un proceso sin fin de rebote hasta que llegamos a la forma que pensamos que es la adecuada para traducir este guión original y se materializa, pero sí es un poco la mecánica habitual y que a lo largo de los años es un poco el espacio real de creación, si quieres. Ahora, decir cuál es la autoría real detrás de un proyecto como el de Lima, si fue de Mía, si fue de Cuauhtémoc, si fue de Rafael, si fue de los estudiantes, no me importa. O sea, realmente, es más como un proceso de complicidad, si quieres. Tus primeros cómplices fueron los rotulistas, ¿no? Mis primeros cómplices oficiales, si quieres decir, primeros cómplices reales fueron los cuatro artistas cuando empecé en México, no había en aquel momento ni mercado ni espacio crítico. Entonces, cuando tú hacías una obra, lo primero que hacías era enseñarla a los cuates artistas. Entonces, tú podrías decir que el primer núcleo de colaboración real fue allá. Creo que se perdió un poco a través de la mercantilización de las artes porque se ha vuelto más competitivo y la gente se ha vuelto más como proteccionista de lo que hace. Pero en mi caso, FISH fue realmente el molde inmediato de lenguaje, si quieres. Y, obviamente, la reacción a la entidad urbana, que es una cosa que hasta la fecha no entiendo. Así que... ¡Gracias! Gracias.